¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar, para hacer el pez, empecé por las esquinas. Nunca escribí en un parque, nunca, nunca ya lo pido, y ahora me preguntan qué hacer. Y yo, que siempre voy de paz de verlo, creando lo que nunca tendré, el brazo que yo nunca me doy. Dime tú qué puedes saber, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar, para hacer el pez, empecé por las esquinas. La vida es algo que hay que morder, y cada boca tiene un sabor. Huesos no lo jacen a mi piel, por eso siempre digo que no tengo, perdón, tengo cosas que hacer. Huesos no lo jacen a mi piel, por eso siempre digo que no tengo, perdón, tengo cosas que hacer. Huesos no lo jacen a mi piel, por eso siempre digo que no tengo, perdón, tengo cosas que hacer. Huesos no lo jacen a mi piel, por eso siempre digo que no tengo, perdón, tengo cosas que hacer. Huesos no lo jacen a mi piel, por eso siempre digo que no tengo, perdón, tengo cosas que hacer. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? Si esto es como llegar, siento más de alguna actividad Dejando la fe, siempre tengo que inventar Cuando ya me creen, siempre tengo la gente ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llenar? ¡Muy bien, gracias San Fernando! Gracias ¡Gracias!